Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre los contratos de arrendamiento. A veces los firmamos sin leerlos a detalle, ¿a poco no? Pero tranquilos, que para eso estamos aquí. Vamos a desmenuzar los diferentes tipos de contratos de arrendamiento que existen, para que sepan exactamente qué están firmando y cuáles son sus derechos y obligaciones. Empezamos con el más común, el contrato a plazo fijo. Este contrato tiene una fecha de inicio y una fecha de finalización bien definidas. Durante ese tiempo, el inquilino se compromete a pagar la renta y cumplir con las cláusulas del contrato. Claro, siempre hay excepciones, pero generalmente romper el contrato antes de tiempo implica penalizaciones. Si lo tuyo es vivir la vida con menos ataduras, el contrato mensual es tu mejor opción. Este contrato se renueva automáticamente cada mes, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. Eso sí, la renta podría variar mes con mes, así que hay que estar atentos. ¿Qué hacen con el departamento si les llega una oportunidad increíble para viajar? Lo subarrendan. El subarrendamiento les permite rentar la propiedad a otra persona por un tiempo determinado, siempre y cuando el contrato original lo permita. Es importante dejar todo bien claro en un contrato de subarrendamiento para evitar malos entendidos. Si buscan rentar un local para su negocio, atención. Aquí entran los contratos de arrendamiento comercial. Estos contratos son específicos para locales comerciales y suelen tener una duración mayor que los contratos residenciales. También es común que el inquilino tenga que pagar, además de la renta, otros gastos como el mantenimiento del local o el impuesto predial. Este es el contrato que firmamos cuando rentamos una casa o un departamento para vivir. En este contrato se establecen cosas como la duración del alquiler, el monto de la renta, la fianza y las responsabilidades del inquilino. Es importante leerlo con atención. ¿Quieren construir la casa de sus sueños pero no tienen terreno? ¡Tranquilos! Existe el contrato de arrendamiento de suelo. Este contrato les permite rentar un terreno por un periodo largo para que puedan construir su casa o desarrollar un proyecto. Eso sí, al finalizar el contrato, la propiedad construida en el terreno generalmente pasa a ser del dueño original del terreno. ¿Están enamorados de una propiedad y quieren comprarla, pero todavía no tienen el dinero suficiente? El contrato de arrendamiento con opción a compra puede ser la solución. En el contrato de arrendamiento neto, el inquilino no sólo paga la renta, sino que también se hace cargo de algunos, o todos, los gastos operativos de la propiedad. La ventaja para el propietario es que recibe un ingreso fijo, sin tener que preocuparse por los gastos variables. Este tipo de contrato es muy común en el mundo del retail. En lugar de pagar una renta fija, el inquilino paga un porcentaje de sus ventas brutas al propietario del local. Es una buena opción para negocios que están empezando o para aquellos que tienen ingresos variables. Este tipo de contrato es para aquellos que tienen la suerte de ser dueños de un terreno con petróleo o gas. El contrato le otorga a una empresa el derecho de extraer y producir estos recursos naturales a cambio de una regalía o pago al propietario del terreno. Es fundamental contar con asesoría legal especializada para entender todas las cláusulas y asegurarse de obtener un acuerdo justo. A veces necesitamos una herramienta específica para un proyecto puntual, pero no queremos comprarla porque la usaríamos sólo una vez. Para eso existe el contrato de arrendamiento de equipos. Es una buena opción para ahorrar dinero y evitar el almacenamiento de equipos que no se usan con frecuencia. Bueno, mis queridos amigos, espero que este recorrido por el mundo de los contratos de arrendamiento les haya sido útil. Recuerden que la información es poder y ahora ya saben a qué atenerse antes de firmar cualquier documento. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún vídeo y dejarme sus comentarios. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!